RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, estamos en un programa especial con motivo de las elecciones en Estados Unidos. Es un momento crucial, se trata al día de hoy de todavía la potencia número uno del mundo, aunque hay otros países como China que está pisándole los talones. Ya no se puede hablar categóricamente de un mundo unilateral, pero este es un proceso todavía en marcha. Nuestro invitado especial es un peruano de amplia trayectoria que está en el mundo del análisis económico, el mundo financiero, desde Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido José González. Un placer Pedro, encantado de estar con ustedes nuevamente. Y desde Cajamarca, como siempre Jorge, adelante. Buenas noches amigos de Integrando Perú. Bienvenido José a nuestro programa. Muchas gracias. Encantado, un placer a la orden siempre. Voy a empezar calentando motores rápidamente. ¿Cómo es posible, explícame José, que se pueda elegir a una persona que ha sido declarada culpable por un jurado? Todavía no le disponen el grado de condena, pero ha sido declarado culpable, o sea, es un criminal. Ha sido condenado pero no sentenciado. Así es. Esa es la figura. Si en caso Donald Trump fuera elegido, ¿podría gobernar desde la cárcel? Sí, la ley, en el derecho natural norteamericano, a diferencia del derecho normativo nuestro, lo que la ley no prohíbe, lo permite. En nuestro caso, en el derecho normativo, lo que la ley no permite, está prohibido. ¿Podrías resumir los cargos principales en los que es culpable? Básicamente, él perdió el caso, se lo acusaron de 34 desmalficen, se estafa y mal manejo de las finanzas de su compañía en Nueva York, en donde exageró el valor de la compañía y redujo el tamaño de las deudas para obtener créditos de los bancos y crecer su negocio. Ahora, su defensa argumentó en el juicio que si los bancos no lo acusaban, no había cometido un delito. Sin embargo, quien lo acusa es la fiscalía de la ciudad de Nueva York, que es la que defiende a la gente, es la defensora de la ciudadanía, y la acusación sí cabía, y fue condenado por un jurado por los 34 casos. Y lo que ha sido es, de nuevo, condenado pero no sentenciado, porque quien da la sentencia es el juez, y el juez ha postergado la sentencia para después de las elecciones, para no influir en las elecciones. Ahora, ¿por qué puede suceder eso? Porque la ley no prohíbe que un felón sea candidato a presidente, y en la medida que no lo prohíbe, lo permite. ¿Y por qué la ley no lo prohíbe? Porque los fundadores de los Estados Unidos jamás imaginaron que un felón iba a tener el morro, como dirían en España, el desparpajo de presentarse a la elección, y la gente de elegirlo. El nuevo premio Nobel de Economía, en su libro, ¿Por qué fracasan los países?, habla del protagonismo de las instituciones. Dice que hay instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Instituciones inclusivas menciona a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos surge de una migración estimada de un millón de personas, familias principalmente, pero evidentemente vinieron a trabajar la tierra, a hacer un nuevo mundo, pero como encontraron incómodos y hostiles a los pueblos indígenas, la decisión fue eliminarlos. Era en ese momento la lógica prevaleciente. En América Latina, mira tú la diferencia, según las investigaciones, son 100.000 españoles que vinieron en 300 años, pero la lógica de estos españoles no era trabajar la tierra ni construir un nuevo mundo, sino era conseguir toda la riqueza que otros trabajan para gozar de esa riqueza. Es decir, el criterio rentista. ¿Es así de categórico el problema institucional que sufrimos países como el nuestro y la esperanza de sociedades como la norteamericana? Las teorías de Robinson no son categóricas. Es un planteamiento como todos los planteamientos académicos que hay que analizarlos en detalle. Y de hecho la crítica que se le hace a él y a sus premiados en el Nobel es que esa categorización no es necesariamente válida en las circunstancias en las que existe cada país. Pero sí, en términos generales, es como toda teoría, una teoría que ilustra y guía para entender qué sucedió en la historia y qué está sucediendo contemporáneamente en función de esa historia. Porque por otro lado hay que entender que la colonización de los Estados Unidos, que fueron colonos que vinieron con su familia, experimentó una serie de dinámicas en la composición del territorio norteamericano que no son tan simples. Las primeras 16 colonias fueron de las 16 colonias originales, las que se convierten en los primeros estados en la independencia, son las del noreste y los inicios del sur. Los territorios de Luciana se compran a Francia. Se declara la guerra a España para consolidar la consolidación territorial de la Florida y California. Pero no tuvo la trascendencia en mestizaje como sí en Iberoamérica. Es decir, el factor social del mestizaje moduló la sociedad de castas del Imperio Español. En cambio, en la sociedad del norte, prácticamente se buscó desaparecer a los pueblos indígenas para construir un nuevo mundo desde su total integridad de familias blancas. Pero allá voy. O sea, se declara la guerra a España, se consolidan los territorios del sur y del oeste, terminan dominando los territorios de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas por ganar esa guerra. Le declaran la guerra a México, consolidan el sur, Texas, Arizona, Nuevo México. Y ahí es que le declaran la guerra a los territorios indígenas, lo que se llaman los planes, las Dakotas, Montana, la guerra indígena. Y se crea el ejército norteamericano, el séptimo de caballería, que es la primera unidad militar formal de los Estados Unidos, se crea para las guerras indígenas y después se compra Alaska. Esa es la consolidación territorial americana. Y es una república que no emancipa a los esclavos en el sur, sino hasta 1865. Y declaran la dependencia en 1776. O sea, es una estructura social mucho más compleja de lo que parece. Y había una discusión entre los fundadores, en la que Adams abogaba por la emancipación desde el día uno. Pero la discusión entre los fundadores era si declaramos la independencia y tenemos una guerra con Inglaterra, no podemos emancipar a los esclavos y tener una guerra con el sur. El sueño americano es evocar esa sociedad que mi madre de niño me comentaba, que en Estados Unidos subía un bus y los afrodescendientes solamente podían estar al fondo del bus y no podían pasar de cierta marca del bus, que no podían entrar a determinados cafés o restaurantes. Había una sociedad marcada por la discriminación. ¿Esa es la sociedad que busca Donald Trump regresar? Claro, de nuevo, porque todo pasado siempre fue mejor, pero ¿para quién? Emancipan y emancipan a los esclavos en 1865, pero no le dan derechos civiles hasta 1963. Es decir, los afroamericanos, los negros son emancipados, pero no tienen derechos civiles hasta la ley de 1964, perdón. Muerto Kennedy, Johnson, y en el año 65 les dan derechos políticos. Es decir, la historia siempre es mucho más compleja de lo que parece. Y en Estados Unidos se linchaban negros sin que los blancos que los linchaban fueran culpables de nada. Hasta habían entrado los 1950s. Y sin duda, a lo que quiere volver Trump es una sociedad patriarcal en donde el hombre blanco, hombre blanco, recordemos que en la democracia platónica griega y en la romana eran los pateros familias los que ejercían el derecho a la democracia, pero los pateros familias no eran padres de familia, eran propietarios en el siglo XIX. Esa es la democracia del siglo XIX que marcó la historia peruana también. Claro, pero... Solo las familias que acreditan dinero y son evidentemente criollas, es decir, hijos de descendientes españoles, mantuvieron el privilegio. Pero ni siquiera familias. Bueno, cabezas. Es, no, no, el patrimonio es el patriarca. Entre el siglo XIX y el siglo XX se despatriarcaliza el patrimonio. La república aristocrática. Las mujeres no podían tener patrimonio. Las mujeres no podían, si uno era socio del club regatas o el club nacional, las hijas y la esposa no heredaban la acción, solo los hijos. Me dejo entender. Y las mujeres no podían ser socias, ¿sí? En el siglo XX el voto se le da a las mujeres en Estados Unidos en 1921. En 1921. Vamos con Jorge y su pregunta. Y solo te termino un concepto, en el siglo XXI se está desmatriarcalizando el matrimonio, lo que está causando todos estos cambios, estas reacciones políticas que son producto de cambios culturales profundos. Y eso está generando que ese 30% de hombres blancos, que es la base política de Trump, es tener un estado de absoluta rebelión. Por eso no quiso corregir a su cómico amigo y simpatizante cuando aludió que Puerto Rico era un pueblo basura. No, que era una isla flotante de basura. Una isla flotante de basura, peor. Bueno, Jorge, adelante. José, sí, a ver, interesante la rapidísima descripción que nos hace, pero lo que se evidencia es que Estados Unidos ha sido un país, digamos, muy exitoso en su diseño y en su desarrollo, en su consolidación territorial. Muy exitoso, además, en su hacer negocios a gran escala, enriquecerse, generar tecnología, construir infraestructura para conectarse, ferrocarriles que atraviesan el país y que lo enriquecen con los farmers, con la ganadería, etc. Es un país que en su desarrollo, José, evidentemente, deslumbró al mundo. Mientras una Europa envejecida, enfrentada... Pero eso fue por las dos guerras, ¿ah? Sí, porque si no hubiera habido dos guerras, no hubiera caído el imperio británico. Sí, pero estoy hablando de Estados Unidos del siglo XIX todavía. Entonces, allí tenías un país fulgurante, mientras una Europa craquelada, en conflictos decimonónicos, enfrentada, que después va a devenir Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mucho antes, las guerras de la batalla de Solferino en Italia. En fin, una serie de campañas, los Napoleones, etc., etc. A ver, y es evidente que tiene su democracia, que tiene sus instituciones, como dice Pedro y como dice el premio Nobel, de economía sus instituciones robustas, fuertes, respetables. Gran clase media. A pesar de que hay magnicidios y pequeños problemas por aquí y por allá, pero graves, sin duda, lamentables, pero es una sociedad muy exitosa. Sin embargo, José, y ahí va mi pregunta, ese cuento de hadas se acabó. Ese cuento de hadas se acabó y ahora tienes que el liderazgo mundial de los Estados Unidos, que en algún momento nos deslumbró a todos, pero que también sorprendía por sus injusticias, como cuenta Pedro con su madre, que los relatos de la madre, que decía, oye, te subes a un bus y no pueden pasar la línea, no pueden entrar a la piscina, no pueden entrar al restaurante, etc., etc. Bueno, con sus claros oscuros graves, no menores. Esa historia terminó y ahora tienes a un Estados Unidos totalmente cuestionado con... El joven delincuente afrodescendiente todavía está totalmente discriminado al día de hoy. A diferencia del delincuente blanco. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, José, mi pregunta es, digamos, Estados Unidos en realidad es un... Hoy en día es una superestructura que parece que se está derrumbando de a pocos, que se está deteriorando y se está cayendo un poco a pedazos. Y eso es así, ¿tú ves que Estados Unidos todavía es una promesa para las juventudes del siglo XXI? ¿Todavía el sueño americano puede ser el sueño de alguien? ¿O realmente lo que tenemos es ya la glosa de una muerte anunciada? ¿Tú cómo lo ves, José? Mira, en Estados Unidos la ciencia política se estudia como una ciencia comparada. Lo mismo que la literatura. Tú no puedes entender los sistemas políticos aislados, como la literatura no la puedes entender por sí misma. Cuando se habla del excepcionalismo norteamericano, no se hace referencia a que los norteamericanos y la variedad a lo que significa el país sean excepcionales. Es excepcional porque nunca han tenido ni dictaduras ni revoluciones. Es un país muy en términos anglosajones y más anglo que sajón porque los alemanes tuvieron al nazismo. Es decir, a diferencia de la revolución holandesa del siglo XVII, la revolución parlamentaria holandesa del siglo XVII que influye mucho en Inglaterra y que influye mucho en el sistema americano es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Y hay que entender además cuál es la naturaleza de la hegemonía norteamericana. Se dice en inglés, the business of America is business. El negocio de América es negocios y lo que hacen los Estados Unidos es una consolidación territorial y a diferencia de los imperios anteriores a los Estados Unidos, no es expansionista como Rusia, como Francia, como España. China, curiosamente, tiene la misma naturaleza. Es un imperio de consolidación territorial en la versión que conocemos. Los mongoles son los expansionistas, pero eso es el inicio de lo que conocemos hoy como China. Se considera una muralla más allá y es un imperio comercial como los Estados Unidos. De ahí que la lucha hegemónica que viene es muy singular y muy distinta al pasado. Por otro lado, cuando entendemos el excepcionalismo americano y su historia comparada con los imperios anteriores, es un imperio benevolente. Ahora, de nuevo, con la historia hay que ser muy pragmático. Pragmático no se puede hacer presentismo en la historia, no podemos juzgar la historia con valores del presente si no diríamos que los romanos violaron los derechos humanos de los cristianos, cosa que no existe ni funciona porque no había derechos humanos hace dos mil años como lo entendemos hoy día. Y hablar de la decadencia del imperio americano es un exabrupto. Yo que vivo en Estados Unidos hace 33 años y me mudé de Nueva York a Carolina del Norte, el ímpetu de la economía americana, su dinamismo, su asimilación del cambio es innegable. Ahora, sus contradicciones, sus abusos, no son distintos a los que vemos en otros países del planeta. Es decir, si la segunda hegemonía hoy día es China, China no es una democracia. Y lo que le dice Xi a Obama, le dice que los derechos humanos son una imposición cultural de Occidente. Y no le falta razón a Xi de la perspectiva china, independientemente que a nosotros occidentales judíos cristianos nos parezca una barbaridad. Es decir, ¿con quién estamos comparando los Estados Unidos? La economía china llegó a ser el 74-76% del PBI norteamericano. Hoy día es el 64% y sigue decayendo. Pero perdón, porque insista, ¿puede ser Pepe el Vivo, el gringo sin vergüenza, el modelo de hombre? ¿Qué hubo de los Estados Unidos que considera Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King, los grandes líderes de la nación, como una persona que ha manejado sus cuentas de esa manera tan fraudulenta con su nación? Hay que leer la historia de una perspectiva revisionista, no de una perspectiva de la gran historia. Lo que hace cuando la historiadora, no me acuerdo su nombre, escribe Team of Rivals, de la cual se deriva la película Lincoln, donde te describe cómo hizo Lincoln para pasar la enmienda 13, la 15, la que emancipa a los esclavos, compró votos, contrató lovistas, corrompió a los legisladores para que aprobaran una ley que él consideraba como un imperativo moral. El esclavista negro, Bartolomé de las Casas, era el histórico defensor de los indios ante la reina de España. Es la paradoja de la historia. Correcto. La historia, lo que vemos en el día a día, la historia en el siglo XIX no es distinta a la del siglo XXI. Lo que pasa es que es difícil escribir historia como quien lee los periódicos, pero eso se llama el revisionismo de la historia, es volver a escribir la historia de una perspectiva más realista y menos de esa gran historia. José Luis Renni que tiene un libro que se llama Imaginar la nación sobre el Perú en donde sostiene. La historia no es lo que... El Gabo decía que la vida es para contarla y se cuenta lo que se recuerda y cómo se recuerda. Y lo que dice José Luis es que la historia del Perú es una historia que imaginaron ciertos escritores y que se ha convertido en una historiedad de nación y que de vez en cuando hay que reescribir la nación con nuevos paradigmas y nuevos parámetros. La historia americana no ha sido perfecta. Lo que ha sido, como bien lo decía Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, la pregunta precisamente que me hacía, es este motor comercial de los norteamericanos, un país de inmigrantes. De nuevo, lo que está sucediendo es... De nuevo, Trump no ha ganado la elección. Las encuestas están 49-48 para Harris. De eso quería hablar. Pero te termino el concepto. Si gana Harris, que debería ser lo más probable, en visión del consenso de los analistas, más allá de las encuestas y las limitaciones metodológicas, los Estados Unidos van a dar un paso adelante. Es el momento histórico para que una mujer de piel oscura, hija de inmigrantes, marca el cambio. Y te termino el concepto. La última candidata para las primarias del Partido Republicano que gana Trump era Kamala Harris, exgobernadora de Carolina del Sur, mujer, de piel oscura. Otra Harris. Hija, hija, Nikki Haley, perdón. Nikki Haley, hija de inmigrantes de la India. Si no hubiera sido Trump el candidato, estaríamos eligiendo entre dos mujeres, de piel oscura, hija de inmigrantes de la India, Harris por parte más. ¿Cuáles son los problemas que tiene la candidata Harris? Tiene un programa muy bien elaborado, está atendiendo necesidades de la clase media emergente, latinos, estudiantes, pero el problema es Biden. La economía de Biden ha sido propulsora del empleo, ha dado incentivos a la recuperación de la industria norteamericana. Todos esos indicadores buenos, pero se ha basado en dos guerras que no las ha podido manejar bien. Y esas dos guerras han producido una inflación de costos muy fuerte, porque el alquiler... Pero no son las guerras, Pedro, es la post-pandemia. Es el cierre de las... China, China que llevó su crisis... China cierra China, el Zero Covid, hace que China cierre sus fronteras por 24 meses. Los contenedores se fueron de mil dólares a cinco mil, diez mil dólares. Y hay una cosa que están estudiando los académicos, hoy día que se llama la mesoeconomía. Los economistas entendemos bien la macroeconomía y la microeconomía, pero no hemos entendido los conductos que hacen posible que lo macro se convierta en micro y que lo micro influencien lo macro. Y esas... Asumíamos los economistas que los conductos eran automáticos, y no son automáticos. La mesoeconomía está estudiando cadenas logísticas, no solo reales, sino virtuales. Si cada vez que tú usas un teléfono para hacer un pago, una tarjeta de crédito, hay conductos, hay una logística... Pero entonces hay un problema en la economía, sea por China o sea por las dos guerras, el costo de vida se ha disparado en Estados Unidos. Y porque las estructuras de producción estaban basadas en la gente que salía de su casa y se iba a una oficina. ¿Por qué se acaparó papel higiénico? Porque el papel higiénico era una cosa que usabas en el colegio, en la oficina, en donde estuvieses. De pronto tienes a toda la familia encerrada en una casa y el papel higiénico se convierte en vital. Y las cadenas de abastecimiento que estaban diseñadas para vender papel higiénico a lugares públicos se tienen que reubicar a lugares privados y no funciona. Lo mismo con los alimentos. La industria alimentaria norteamericana estaba diseñada para proveer alimentos a restaurantes, a cafeterías y de pronto tienen que hacerlo a supermercados. Se traban las cadenas, colapsa la producción agrícola. Y se generan sobrecostos. La demanda es constante, la producción se cae, suben los precios. El otro problema. José. El otro problema. Un segundo. El otro problema es el que tiene que ver con las dos guerras. ¿Por qué las dos guerras? Porque, por ejemplo, hay mucha gente vinculada al mundo árabe en Estados Unidos. La mayoría no es el mundo vinculado a la comunidad judía. Eso es la clase alta. Pero hay una fuerte presencia de descendientes de árabes y se sienten muy fastidiados de ver que Estados Unidos no es el árbitro como históricamente se le reconoció en la problemática del Medio Oriente, sino es el que abastece logísticamente de los misiles que están provocando una situación que a todos lesiona. Porque está bien actuar con severidad frente a los terroristas, pero matar tantos niños y tantas mujeres de una manera tan irracional es defender la seguridad de Israel. Bueno, Pedro, hay tres ejes en esta elección. La guerra en Israel y la invasión de Ucrania no son temas importantes en la elección. Los tres temas importantes de esta elección son inmigración, aborto e inflación. Dos son emocionales, uno es racional. Y eso está registrado. Recuerda que en Estados Unidos se mide todo. Las dinámicas políticas norteamericanas se miden casi distrito por distrito, condado por condado. Uno no puede hacer una campaña política en Estados Unidos y tener un pollster sin tener encuestas. Yo estudié sociología, mis estudios de doctorado son en sociología. Y la sociología en los Estados Unidos es una ciencia cuantitativa. Si tú no lo mides no lo puedes decir. Es estadística. Un sociólogo en Estados Unidos tiene que estudiar estadística avanzada. Y no es casual que las campañas al final se hayan convertido en una trinchera en donde Trump apela el voto masculino y Harris al femenino. En eso han terminado las dos campañas. El eje del voto femenino es el aborto. El 55% de los votantes registrados en los Estados Unidos son mujeres. 55%. El 30% de los votantes son hombres blancos. Y la base de Trump es hombres blancos de 17 a 24 sin educación y sin trabajo y sin novia. Y de 40 a 60 sin trabajo y sin educación. En el medio, ¿quién elige a Joe Biden? Las mujeres negras del sur y los votantes de Pensilvania. Pensilvania tiene 19 votos electorales y hoy día es el Estado, de nuevo, que va a determinar la elección entre Trump y Harris. Vamos a Cajamarca. José, 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 tremendo el tema. Has mencionado tres aspectos fundamentales en la elección en los Estados Unidos hoy en día. Yo quiero poner el foco en el aborto. Esta fuerte retórica que tiene Kamala Harris sobre el derecho al aborto, sobre el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y hacer con lo que, digamos, crean conveniente con él. ¿Tú crees que es razonable un cierrapuertas tan drástico de Kamala Harris en este asunto? No solamente porque al final del día es un asunto, digamos, bastante subjetivo, ¿no? ¿La dignidad de la mujer es algo subjetivo? No, 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 no. ¿El derecho a decidir sobre su propia vida? No, perdón. No, no, no. Si me permites. La definición del aborto parte de la definición de la vida. Y la definición de la vida es un acuerdo entre científicos que finalmente es arbitrario. Nadie en realidad puede demostrar que en una mórula hay o no hay vida. En realidad es un consenso científico que decide arbitrariamente definir los parámetros de la vida. Entonces es un tema... Ni siquiera el aborto terapéutico, Jorge. No, no, esa es otra cosa. Pero eso es lo que está prohibiendo. Estoy hablando del aborto voluntario de las mujeres que dicen aquí no hay vida y dicen aquí no hay vida porque el doctor fulano de tal dice que aquí no hay vida y el doctor lo dice porque un congreso de médicos han puesto una serie de parámetros subjetivos. Hasta una determinada cantidad de semanas. Absolutamente subjetivos. En realidad nadie puede demostrar que en una mórula no hay un proceso que está generando vida. Y nadie puede demostrar que no lo sea. Entonces, en mi opinión es un poco absurdo que una exfiscal, exgobernadora y candidata a la presidencia sea tan necia de ponerle tanto peso a un asunto solamente porque le conviene electoralmente... ...yendo consideraciones morales muy serias fuera de la discusión. Pero de nuevo, hay que entender la discusión. Ese es el punto. La pregunta finalmente, José, es ¿es razonable? ¿Podemos confiar en una persona que se comporta así? Pero no es que se comporte así o no, porque esa es una discusión política en los Estados Unidos. Y hay que entenderla desde la discusión en los Estados Unidos. Y la discusión no es sobre si hay vida o no en el feto. Vida hay. Y también hay vida en el feto de los gatos. Y el problema es si hay persona. Y la discusión legal en el derecho natural. Anglo-Sajón. Que es como hay que entender. No es derecho normativo, napoleónico, romano, nuestro. Es un derecho totalmente distinto. Para entender a los Estados Unidos hay que resetearse. Es como aprender inglés y aprender a escribir en inglés. Aprender a escribir en inglés hay que olvidarse del español, si no, no se puede. La discusión legal es primero desde el siglo XIX. Hasta el siglo XVII la mujer era apropiada del hombre. Y si violaban a la mujer, la mujer no podía denunciar la violación. La tenía que denunciar al marido como violación de su propiedad. Y a partir del siglo XIX se plantea una discusión que la mujer decide sobre su propia existencia. Sin la autorización del patriarca, es decir, el padre, el marido o el hermano. Ahí empieza la discusión. Y cuando la discusión en el siglo XXI entra al proceso legislativo, lo que dice el legislador, más allá de lo que digan los médicos, es que el feto está vivo. Lo que no se puede probar es la existencia de persona. ¿En qué momento existe la persona? Para los católicos, la persona existe en el momento de la concepción. Pero somos los católicos. ¿Qué pasa si yo no soy católico? Si soy judío, si soy musulmán, si soy ateo, si soy agnóstico. Y soy ciudadano. O luterano. Lo que fuese. Diabólico. Cualquier otra cosa. Me dejo entender. Rastafari. El problema es... Y lo que dice... Pero para el pueblo norteamericano. Es un tema tan importante como lo plantea Jorge. Te termino la lógica. Déjame terminar el argumento, si no, no llegamos al punto. Lo que decía Lincoln es que la república no puede ser moral, pero tiene que tener imperativos morales. ¿La moralidad de quién? El tribunal de la Santa Inquisición es un tribunal moral que termina siendo más perverso que los perversos. Eso suele suceder. Y un imperativo moral es que la esclavitud no es correcta. Y además hay que entender las condiciones de la guerra, que podríamos hablar de eso. Un seminario completo más allá de un programa de una hora. Y lo que decide la corte en Robbie Waite en 1973, en una decisión mayoritaria, que después Ruth Bader Ginsburg decía que la corte se excedió en sus prerrogativas, que eso debe haber sido una ley en una decisión de la corte, es que la corte se declara incompetente de decidir la existencia de personas. Y si la ley, la corte suprema, está diseñada para proteger los derechos constitucionales, es decir, que no se discrimine. ¿Cuál es el caso de Robbie Waite? Hay una mujer que vive en un estado donde se prohíbe el aborto y no tiene dinero para ir a un estado donde sí hay aborto. ¿Qué dice la corte? Que las mujeres que tienen dinero pueden irla. Se está discriminando. Y se declara, además, el aborto, el pro-choice. La discusión política es pro-choice, el derecho a elegir, y pro-life, el derecho a la vida. La ley no legaliza el aborto, lo descriminaliza, lo despenaliza. Hay una manipulación de lo que hace la ley. Dice, esto no es un crimen. Además, si usted, como hombre, se hace una vasectomía o se suicida o se corta un brazo, si se corta un brazo lo llevamos a una clínica psiquiátrica, no lo vamos a meter preso. Si usted se suicida, ¿qué hacemos con el cadáver? Lo metemos preso. Hacemos un crimen del suicidio. Dice, el derecho que tiene un ser humano sobre su cuerpo no se puede penalizar. Y si es mujer, la consecuencia no deseada de esa decisión es el aborto. Ahora, las leyes son muy claras y se facilita el aborto en mujeres de bajos ingresos, que es lo que irrita, que es lo que genera toda la reacción, hasta los 90 días. Después de los 90 días es incrementalmente más difícil que el aborto suceda. Después de los 6 meses es prácticamente imposible en todo el Estado. Y lo que hace la decisión, se revierta la decisión de la Corte. ¿Y qué sucede? En una sociedad en que las mujeres quieren más y más derechos, en donde las mujeres han sido discriminadas por estar embarazadas, en donde las mujeres quieren decidir sobre sus propios cuerpos más allá de lo que los hombres les digan, y donde son mayoría, lo que quieren las mujeres en todas las encuestas, más allá de que estén a favor o en contra de la despenalización del aborto, que eso es de lo que estamos hablando, es que quieren tener la posibilidad de hacerlo sin que sea ilegal. Y recordemos que cuando se desfederaliza la despenalización del aborto, tres Estados de la Unión lo vuelven a penalizar. Y lo que se ha creado es un escenario peor al que existía antes de Roe v. Wade. ¿Y por qué es un tema fundamental en la elección? Y no es un tema que Harris escoge porque le da la gana, es un tema nacional, porque las mujeres hoy día son mayoría, son independientes, empiezan a ser una fuerza importante en la sociedad, y quieren tener la capacidad de eso. Y es un tema político. Y no lo estoy imponiendo Harris como agenda, sino que las mujeres norteamericanas quieren tener un presidente o presidenta que les devuelva ese derecho y que promueva una ley en el Congreso que consolide el derecho a elegir. No abortar. Y Michelle Obama justamente en una reflexión muy emotiva llamaba a los padres de hijas mujeres, a los hermanos de hermanas mujeres, a todo aquel que tiene a su lado a una joven mujer y le decía, ¿por qué negarle el derecho? A elegir. Entonces, la cuestión moral aquí no es el negarle el derecho a la persona, sino, y creo que ahí ha habido una manipulación de la campaña de Trump muy... Correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando se federaliza el derecho al matrimonio homosexual? Porque la última discusión, que no se llame matrimonio sino unión civil, y lo que deciden la corte y los legisladores, porque eso sí es ley, es que había una jurisprudencia de 200 años bajo el término matrimonio y crear un segundo tipo de unión es discriminar a aquellos que no se van a beneficiar de los 200 años de jurisprudencia en relación al término matrimonio. En Grecia no existía el matrimonio, existía el conubio, de donde viene la palabra cónyuge. Y para los griegos el cónyuge no tenía que ser una mujer, podía ser hombre, hombre, mujer, mujer. Los griegos en su sistema de ciudad-estado trabajaban bajo otros parámetros. Y sucede lo mismo, la ley y la reacción conservadora es la ley me obliga a que ame a los gays o los acepte. No, 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 no. Yo le decía a mi hijo cuando tenía dos años, la ley no te obliga a que ames a los negros, te obliga a que no los discrimines. Tú en tu cabecita puedes ser todo lo racista que quieras, pero no puedes actuar como racista. Y por qué la ley te impide discriminar porque esos negros son ciudadanos. Y además es poco, no solo es poco sensible y poco humano, es poco racional. Porque si viene a tu negocio un negro a pagarte el servicio, le vas a decir que no porque es negro. No, no, lo vas a aceptar. Eso es, eso se llama civilización. Hablemos del otro tema, inmigración. Creo que aquí hay rabo de paja de ambos candidatos. Correcto. Porque es una papa caliente que Biden en su gestión no ha podido resolver y ha tenido contradicciones. Porque por un lado ha sacado una norma muy dura que se asemeja a las normas que sacó Trump sin llegar a ser tan exagerada, pero se acerca. Pero por otro lado también les ha dado papeles a gente que tenía un estatus muy, digamos, jalado de los pelos. Tener esposa norteamericana y ser ilegales es una cosa de locos. ¿Qué piensas tú del tema de los migrantes, la migración? Hay un tema que hay que entender que no es un problema solamente en los Estados Unidos. Cuando Angela Merkel emite, promueve, saca legislación en Alemania para traer un millón de inmigrantes sirios durante la guerra en Siria y se genera una crisis política. Ella dice que el problema no es un problema demográfico ni económico ni laboral, es un problema burocrático. Que Alemania no tenía la capacidad burocrática para procesar a esos inmigrantes que los terminan procesando y se terminan incorporando. En Estados Unidos tenemos de 6 a 9 millones de empleos vacíos que nadie los quiere tomar. Que son los peores empleos. Los empleos de salario mínimo, menos salario mínimo, sin ningún tipo de beneficio. ¿Por qué la inflación ha caído de 9.1% en abril, mayo del año 22 al 2.4% del mes pasado? Y lo dice la Reserva Federal y lo dice la Oficina de Presupuestos del Congreso por los inmigrantes ilegales. ¿Sí? Han bajado la inflación y mantienen la productividad en alta. Y cuando la Oficina del Congreso de Presupuestos hace un cálculo de cuánto cuestan los inmigrantes, que no son ilegales, les voy a explicar por qué, más lo que generan impuestos, no pagan impuestos al ingreso, pero consumen, alquilan, comen, y tú no puedes consumir ni comprar nada en Estados Unidos sin pagar un impuesto, es positivo, neto positivo. ¿Cuánto nos cuestan y cuánto generan? ¿Sí? Lo que sucede en Estados Unidos es que no hay una voluntad política para reformar el sistema. Hace 30 años, 35 años, eran ilegales porque cruzaban y evitaban a la migra, la policía migratoria. Hoy día cruzan la frontera y se entregan a la policía migratoria y piden asilo. ¿Sí? La policía los detiene por 30, 60 días, comprueban que el asilo se amerita y los sueltan, les dan papeles para que trabajen y los citan a una audiencia tres años después. Y en esos tres años, la mayoría van a la audiencia, curiosamente, porque quieren ser legales y quieren legalizar. El sistema ha colapsado y el país vuelve a necesitar a esos inmigrantes. Tenemos serios problemas demográficos, la capacidad de reposición materna en Occidente está cayendo, estamos envejeciendo, el caso japonés es el más dramático y necesitamos esos migrantes, pero esos migrantes no tenemos la capacidad burocrática para procesarlos y recibirlos. La reforma migratoria que propuso Obama nunca fue promovida por la oposición republicana en el Congreso, que quedó muy resentida con la reforma del sistema de salud pública, el Obamacare, y Trump se opuso a una reforma que había mayoría bipartidaria para aprobarla porque quería mantener el tema caliente para la elección. Y no hay que olvidar que Trump empezó su campaña diciendo que los mexicanos eran violadores. Estoy parafraseando. Había una discusión sobre la frase exacta, pero más o menos lo dijo. ¿Y qué puede haber gente buena? Y acaba de decir un cómico en su meeting en Madison Square en New York que Puerto Rico es una isla flotante de basura, ¿sí? O una basura de isla flotante. Sí, me dejo entender y explota. Y Biden no dijo que los electores republicanos eran basura como ha querido decir Trump. Eso, ¿o sí lo dijo? Dijo que los que apoyan a Trump son basura, que es lo mismo que dijo Hillary Clinton cuando dijo que eran unos no indeseables, unos deplorables. ¿No se estaba refiriendo solo al cómico? Que el cómico era una basura. Se estaba refiriendo al círculo más cerrado alrededor de Trump, no a su base política. José, José, hablando un poquito de Trump, Trump es un maestro de las guerras económicas, mientras que los demócratas son más bien unos maestros de las guerras calientes que últimamente las pierden todas. Pero bueno, ya no deberían estar en eso. Pero ahí están. Ahí sí. Lo que han hecho en el Medio Oriente ahí no han ganado ninguna guerra. Lo que han hecho es destruir y han generado ahí un arroz con mango que es incomible. Pero la verdad es que el mundo musulmán odia a la cultura americana y odia a los americanos y ahí ellos no han podido ganar nada en realidad, sino simplemente digamos posponer una crisis mayor. Pero vamos a Trump. Trump es el maestro de las guerras económicas. Es un tipo muy hábil para eso y tiene mucha sangre fría y maneja muy bien las herramientas de la guerra económica, los aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, realmente a América Latina, a América Latina le conviene un gobierno como el de Trump donde va a ponerle un arancel de mil por ciento a los países BRICS porque que comercian, que no, que no, digamos, que puedan poner trabas al comercio norteamericano o ¿cuáles son las expectativas de América Latina en referencia a un posible gobierno de Donald Trump, el maestro de las guerras económicas? Volvamos a un breve punto en las guerras, las guerras contemporáneas eran de Bush, no fueron de los demócratas, Afganistán entramos en guerra porque atacaron los Estados Unidos en septiembre 11 y no había otra opción que responder, fue Bush padre, sí, los iraquíes invaden Kuwait y fue Bush papá el que organizó la coalición con apoyo a Naciones Unidas pero el hijo el hijo el hijo mintió y sin apoyo a Naciones Unidas invadió Irak y invadió Panamá Bush papá, fue Reagan republicano el que inició la guerra contra la contra, fue Eisenhower el que planificó la invasión de cochinos que Kennedy hereda fracasa y es cuando dice que la victoria tiene mil padres pero la derrota es huérfana y esas guerras de Bush que además usa Afganistán y nos involucra en la invasión en Irak y parte de la crisis fiscal que vivimos en Estados Unidos es porque Bush fue a la guerra y cortó los impuestos y la discusión en ese momento era si usted va a la guerra no corte los impuestos si corta los impuestos no vaya a la guerra Obama las guerras de Obama eran las guerras de Bush y las guerras de Trump fueron las guerras de Bush y las guerras de Biden fueron las guerras de Bush y las dos guerras que estamos viviendo ahí a la invasión en Ucrania es una guerra de Putin y la guerra que estamos viviendo en Israel la inicia jamás si claro por las políticas de Israel particularmente las de Netanyahu pero es un error decir que los demócratas son guerreros y los republicanos no Vietnam es una serie de acciones una guerra más que se prolonga entre 1965 y 1975 pero sus orígenes están en la época de Sennhower que además habiendo sido un general supremo retirado advierte sobre los intereses del complejo militar que ha desaparecido y se está reconstituyendo por los cambios en el mundo y eso de maestro de los aranceles Trump es un producto de una cultura neoyorquina muy particular además de la industria del real estate de los bienes raíces en New York que es muy ruda en la isla y él es de Queens además no es de Manhattan y Trump es lo que se llama en New York un conman un conman es el bandido el delincuente y es un felón condenado esperando por sentencia un maestro de la felonía es un maestro de las relaciones públicas además su fama como la conocemos de todas cosas su libro que lo escribió él y que el autor fantasma dice que son una colección de mentiras y su serie de televisión su serial de televisión que también es una ficción y no es una realidad Trump solo construye un edificio en la ciudad de Manhattan Trump Tower entre la calle 59 y la calle 57 y 56 y después lo que ha hecho es vender su imagen que es una imagen y es un genio del momento mediático y hay que olvidar que tampoco es un genio de las guerras comerciales él entra en una guerra de tarifas con China en el año 2019 y crea una tensión con China que impide que China revele en el momento que ha revelado que la COVID venía ¿has leído esa información de que ese primer edificio que construyó Donald Trump en Manhattan tuvo un socio ruso? ¿esa información es verdad? los rusos le compraban los apartamentos que Trump construía o que vendía o que mercadeaba porque él ponía su nombre de edificios de terceros y en Estados Unidos en New York el real estate fue una forma de lavar dinero ruso porque se compraban apartamentos con lo que se llaman limited liability companies él sí sin revelar el beneficiario último eso ya cambió la ley cambió ya no se puede comprar real estate sin revelar el comprador final pero para terminar la relación rusa no es solamente las chicas del placer es de negocios es de negocios el autor de The Art of the Deal el libro que hace famoso a Trump en un momento dado que venía de capa caída porque todos sus negocios se habían quebrado la aerolínea el casino en Atlantic City él regresa y después hace The Apprentice ¿sí? que vende la imagen de un empresario exitoso cuando en realidad no lo es ¿sí? y la guerra de las tarifas termina siendo finalmente Biden termina deshaciendo las tensiones y recuperando la relación con China en el APEC de San Francisco el año pasado el Perú acaba de aprobar la el ingreso de 600 militares norteamericanos a los Estados Unidos no se ha conformado completamente la asistencia de Biden pero debería venir porque está viniendo todo su equipo de seguridad viene Xi viene porque ha pactado una cumbre con el líder chino la PEC es un espacio amigable para hacer para ¿qué le dice Biden allí en San Francisco? que es una reunión absolutamente importante le dice competencia sin conflicto vamos a competir sin tener conflicto Xi no le contesta el asesor de seguridad nacional de Biden va a China y no había habido ninguno desde Obama lo recibe Xi sin que estuviera en la agenda y Xi dice después de reunirse con Jake Sullivan le dice en este planeta podemos entrar los dos juntos y Sullivan le dice el presidente Biden lo va a ver en Perú se comunica a la cancillería que Biden puede venir no se ha confirmado pero si vienen los 600 soldados dos helicópteros vienen los carros es que lo más probable es que el presidente venga todo depende que pase el martes si si gana Trump el presidente Biden no puede venir y asumir compromisos nacionales porque el líder es otro si viene Harris lo más probable es que venga y hay una segunda cumbre Xi Biden en Lima la cumbre de San Francisco fue una cumbre sobre energía hay una discusión muy clara sobre petróleo el petróleo ruso que venía a occidente Rusia produce 9.6 millones de barriles diarios 6 millones iba en Europa que aliviaban la presión en la producción norteamericana esos se van a China y a India y ahí viene la normalización con Venezuela porque antes de consumir menos petróleo vamos a consumir más petróleo ya consumimos 102 millones de barriles la demanda crece a 1 o 2 millones de barriles diarios por día por año vamos a consumir 120 130 antes de que empiece a decaer el consumo por la transición energética hacia el 2050 de dónde va a salir el déficit Estados Unidos produce 13 millones 6 millones en la pérmica la pérmica se va a secar en 10 años según dicen los geólogos una discusión geológica el gas esquisto de dónde salen los 6 millones del déficit de Venezuela de Venezuela y de Venezuela Maduro puede ordenar la muerte de la señora que es la líder de la oposición que está hoy escondida en Caracas y le perdonan la vida no porque quien ha incrementado la producción de petróleo venezolano de 335 mil es Chevron que es americano no ya sé pero por qué a pesar de que Maduro se está portando como el gorila porque le están dando hasta el 10 de enero que es donde acaba su periodo y porque tienen la espada de Amau mañana se va Chevron la producción vuelve a caer a 300 mil prefiero el petróleo venezolano aunque Maduro sea un gorila abusivo y violador de derechos es una decisión de Real Politex al petróleo y el gas de Putin porque el petróleo Putin no va a venir porque Putin invadió Ucrania y si tú toleras la invasión de Ucrania viene Polonia es decir son decisiones pero perdóname todo comienza llegó un momento que entre brindis y brindis Yeltsin llega a entenderse con el gobierno el gobierno americano y dice cuando entra Rusia a la OTAN era nunca se ha visto en la historia de la humanidad un momento más feliz entre rivales que habían apostado a enfrentarse con armamento nuclear pero esa es la teoría del caos Pedro ya hablamos de eso en el programa anterior de nuevo ahora que sucede si la cumbre de San Francisco fue una cumbre energética lo que se espera es que la cumbre de Lima si viene Biden si gana Harris el martes sea una cumbre minera porque viene una de los minerales críticos si es minera es una cumbre y además porque ya el departamento de comercio firmó un acuerdo con la cancillería peruana sobre minerales críticos en Perú van a poder compartir al Perú Estados Unidos y China van a competir sin conflicto que es lo que le propone Biden allí y si acepta porque el comprador mexicano que está representado por Sauder básicamente es el interés americano correcto porque se trata del cobre para empresas occidentales correcto pero China tiene un 45% de activos en el Perú pero viene la competencia sin conflicto vamos a competir sin pelearnos además acuérdate si son dos imperios comerciales las guerras no son buenas para los negocios me dejo entender José José esa historia ya la conocemos es más o menos la misma entre Cártago y Roma pero bueno vamos a ver no quedó piedra sobre piedra de Cártago no quedó piedra sobre piedra de Cártago y estamos aquí no va a quedar piedra sobre piedra de alguien pero bueno eso ya lo veremos después estamos en el siglo XXI al final del día José ¿qué le conviene a América Latina según tu perspectiva tu experiencia como hombre de América Latina pero también como ciudadano norteamericano con 35 años en ese país ¿qué crees tú que le conviene a América Latina un gobierno de Harris que no se desmarca de Biden y que bueno tiene sus cosas pues bien particulares en realidad sí se ha desmarcado sí se ha desmarcado o un gobierno o un gobierno de Trump ¿tú qué piensas? ¿qué nos conviene a nosotros? ponte egoísta José ¿qué nos conviene a nosotros? primero ¿qué le conviene a los Estados Unidos? según los cálculos de la oficina de presupuesto del Congreso ¿sí? la propuesta económica de Trump generaría un déficit de 5.7 trillones de dólares recordemos que Trump ofrece recortar el ingreso volviendo a recortar los los impuestos a los ricos a los sectores de mayor ingreso y los corporativos sin recortar el gasto su recorte tributario era un era non-funded no estaba financiado y la propuesta de Harris implica un déficit de 1.7 trillones un tercio ¿sí? la dinámica económica norteamericana sigue siendo vital acaba de salir un artículo muy largo en Foreign Affairs analizando la política externa de Biden y dice Biden ha sentado los precedentes de una política norteamericana de liderazgo sin hegemonía hay que empezar a ver las estructuras y no lo que dicen los diarios sino leer a los analistas que se toman el tiempo de desarmar la propuesta y Biden las leyes de Biden que son 3 leyes fundamentales son leyes que van a permitir que los Estados Unidos recupere la calidad de su infraestructura y su crecimiento sostenido en el futuro la ley sobre que se industrialice los Estados Unidos va a poderlo no que se industrialice infraestructura infraestructura no es industria que fabrique autos eléctricos que fabrique no 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 chips de alta tecnología además tengo que responder la pregunta estoy yendo por allá Estados Unidos es una economía el 75% depende del consumo y es una economía de servicios este teléfono está hecho en China y ahora en India papel está haciendo porque están saliendo de China por los conflictos geopolíticos pero intelectualmente es un teléfono hecho en los Estados Unidos ¿qué vale más? ¿el fierro o el diseño? la compañía Nvidia que hoy día es el darling de la inteligencia de la inteligencia artificial sí pero después de haber subido ¿cuánto? ¿sí? es una compañía que diseña chips no los construye tú le pagas cuando compras en vida estás comprando por el diseño y esos se manufacturan en Taiwán para manufacturar un chip en Taiwán se necesita la colaboración de 35 países si China invade mañana Taiwán no van a producir un solo chip me dejo entender ¿qué necesita China para seguir avanzando? chips de sexta generación no pueden producir chips de más de tercera generación ¿qué sucede? ¿por qué no hay más carros eléctricos como en Estados Unidos? porque no hay infraestructura de cargadores esa ley ya se aprobó y ya se está construyendo la infraestructura perdóname la tingencia Huawei acaba de producir un celular que está superando el celular estándar de Apple lo que quiero decirte es que Estados Unidos ha reaccionado tarde ya China de mala o buena manera ha logrado alcanzar casi ¿qué le falta? 2% tenemos que tenemos que construir contestar la pregunta estoy haciendo la disquisición para contestar la pregunta no me estoy yendo por lo que va a suceder competencia sin conflicto la relación entre China y Estados Unidos es simbiótica China necesita el consumo americano y Estados Unidos necesita la producción china por eso Xi le dice te acepto lo que me has propuesto Biden claro China entra a los BRICS alimenta la multipolaridad para poner presión para poner presión ¿qué dicen en China? apoya a Irán ¿qué dicen en China? que Putin is the bitch of Xi no traduzco porque suena muy feo la traducción muy claro pero te queda claro lo que está haciendo porque Putin va a hacer cosas ahora ¿qué nos conviene volviendo a América Latina? en pocas palabras Biden se reúne con la prostituta perra ¿no? la traducción bueno pero la mujer mala pero es real politics acuérdate ¿qué decía Kissinger durante la guerra en Vietnam? si los Estados Unidos tienen que escoger entre el orden y la justicia tienen que escoger el orden y hay que entender el contexto pero lee los discursos del líder chino le dice Estados Unidos no tiene autoridad moral porque el nombre de qué argumento destruyó Irak de nuevo había 50 tiranos más con mayor prontuario que el líder de Irak y el nombre pero eso es una discusión de real politics lo que se dice en público no es lo que se negocia en privado y el 75% de la política se hace en privado y solo vemos el 25% ¿sí? pero para terminar la pregunta preferimos la libertad de los Estados Unidos a la dictadura de China ese es otro tema por lo menos es una economía es un país abierto ¿no? o sea en China no hay un New York Times no hay un Google ya se va a acabar el programa pero termino termino le respondo la pregunta acá me piden una pregunta ¿qué nos conviene América Latina? ¿qué nos conviene América Latina? Trump fue un desastre en términos de políticas públicas en su primer gobierno y nada garantiza que lo vaya a hacer en el segundo su actitud racista xenofóbica nativista de cara a la inmigración y la parte latinoamericana en particular no nos interesa ni nos conviene en América Latina su actitud de cara sobre todo a México lo va a afectar de cara a su conflicto al conflicto interno venezolano fue absolutamente negativa y si a la economía norteamericana le va mal a nosotros nos va a ir mal ¿sí? y la actitud de Biden Biden ha sido uno de los presidentes más latinoamericanistas que hemos tenido mucho tiempo y nada indica que Harris no vaya a continuar con las políticas de Biden hacia la región y la reconstrucción de la infraestructura norteamericana la transición energética la electromovilidad que Trump niega y Biden afirma con proyectos legislativos financiados y en marcha son absolutamente vitales para la minería peruana que va a seguir siendo el motor de la economía en el Perú particularmente en el Perú por las próximas décadas es decir más allá de lo que uno de la vocación política que uno tenga o de las preferencias políticas que uno tenga en términos absolutamente financieros Harris es mucho más positiva que Trump para el Perú en particular y para América Latina en general te iba a preguntar por quién ibas a votar pero creo que ha sido muy claro yo no voto ¿por quién votarías? soy residente ¿por quién votarías? si pudieras votar yo soy liberal ¿sí? es decir siempre he sido tengo una tradición liberal si votaran los Estados Unidos votaría demócrata ok Jorge nos despedimos muchas gracias muchas gracias José José González muchísimas gracias por este segundo round en Integrando Perú como siempre es fantástico conversar contigo por tus conocimientos y por la manera como dominas y articulas las ideas los conocimientos los conceptos etcétera muchas gracias hasta pronto José un placer encantado siempre a la orden muchas gracias José hemos presentado Integrando Perú retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país Integro ertnings más